Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos por expareja septiembre de 2019, en este caso te tocó a vos Pisis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? También si querés completar esta lectura te invito a que veas todos los videos de la quincena anterior que hay sobre claramente estas preguntas para que vaya llegando el hilo de la historia y bueno, y veas claramente también de tu sol, luna y ascendente para que tengas mucha más data, ¿sí? y vamos a sacar un arcano mayor para cada pregunta, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto y luego completamos con baraja Raider White y sacamos, como estamos sacando en todos los signos de este mes, un consejo del tarot egipcio, ¿ok? ¿qué siente, Pisis? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? ok, estamos por acá vamos a barajar un poco Raider White antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Pisis Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago el tarot en vivo no te los pierdas, los streamings están súper divertidos así que bueno, activa la campanita así YouTube te avisa y bien estoy en línea compartí este video para amigos y amigas y no te olvides de darme ese apoyo con ese like, ¿sí? como siempre digo, Pisis, esto es una lectura general conecta con lo que el universo quiere decirte, ¿sí? con el consejo o bueno, esa palabra que estás necesitando escuchar con lo que se adecua tu vida conectada y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona, otro pisciano u otra pisciana más, ¿sí? vamos con esa ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? bueno muy bien, Pisis y ahora sacamos un consejito también del tarot egipcio para que le demos un poquito más de data a la lectura septiembre 2019 el mago perfecto, Pisis genial, geniales cartas bueno vamos a empezar con la interpretación, ¿sí? en cuanto a los sentimientos estamos viendo el arcano mayor del cambio la rueda de la fortuna que claramente nos habló sobre una vuelta de página de rosca donde, bueno esos sentimientos tratan como de mutar, ¿sí? donde se trata de de sentir pero de una manera diferente ¿ah, bien? cuando sale esta carta en los sentimientos yo diría igual acompañado de las cartas que tiene que está todo echado a la suerte ¿sí? como que viene por ese lado como que, bueno esta persona se da cuenta de que bueno, no sé hoy estamos arriba mañana estamos abajo que todo cambia nada es permanente todo nada es quieto y estable así que todo se mueve y claramente está muy arraigado su corazón a las circunstancias del día a día así que, bueno estamos hablando mucho de eso que su corazón también sintió que lo que vivió fue algo cíclico algo relacionado quizás también a la toxicidad o una relación que iba y venía y ahora se siente con un golpe de suerte ok ahora eso lo voy a explicar más adelante me acompaña el 4 de copas que como siempre digo las copas son los sentimientos y las emociones en el tarot todo lo que tiene agua son sentimientos sí y justamente pisis es un signo de agua donde fluye la emotividad por los poros de cualquier pisciano y me está hablando acá sobre una persona que realmente está aferrada a vos sí pero duda no está convencida porque se sintió saturado saturada así que su corazón sigue involucrado siente un anhelo de a futuro de tener un golpe de suerte de que se pueda llegar a restablecer pero nada carnal nada apasional eso es algo que no no involucra para nada sus sentimientos sí solo son sentimientos y emotividad de bueno de haber amado sí en cuanto a los pensamientos me sale más allá de la ilusión es una carta que nos habla del juicio que es el arcano mayor que representa esta carta y nos habla sobre bueno que su mente está la continua valoración de los pros y contras en cuanto a un reencuentro una reconciliación aunque sea sentarse a hablar claramente todo el tiempo está la evaluación de si sí o si no y y bueno sigue ganando el no sigue ganando porque no logra encontrar una congruencia un equilibrio en sus pensamientos sí entonces bueno su decisión por el momento es no tomar ninguna decisión bien habla mucho sobre una persona que se aleja con la mente y no con el corazón que tiene total esta persona tiene total y completo control control de la situación pero sigue arraigado todo a ese golpe de suerte que tiene en su pensamiento sí es una persona que bueno tuvo que dejar de sentir porque el choque de la realidad fue otro fue otra situación que tuvo que vivir y bueno las heridas pudieron más que cualquier amor o emotividad mucho dolor me sale el rey de bastos también mucha tristeza acciones a futuro me sale el erbitaño como arcano mayor y es una carta que evoca a la soledad por eso se llama sin o yo sean y es una persona que está sola en este momento o está sola o decide por su individualismo por su vida que sigue triste sigue recordando pero no hay acción de mover las fichas ok no hay acción eh involucra mucho como dije antes una relación que pudo haber sido muy cíclica donde no queda otra que alejarse por bueno por la paz de los dos así que bueno piscis eh no veo acción en este mes realmente pero bueno eh veo que es una persona que sigue estando involucrada sentimentalmente y y sigue más allá de que tenga la ilusión de que haya un golpe de suerte y que ustedes vuelvan a conectar en una misma frecuencia no deja ser una ilusión yo lo veo más o menos así la lectura me sale el tarot egipcio el mago este arcano mayor es super poderoso super poderoso así que eh no veo acá algo que esté perdido o sea el mago habla que dispones de lo que se necesita para conseguir tu objetivo así que si tu objetivo y tu anhelo del corazón es que esta persona regrese a tu vida el mago te lo va a dar que sos vos mismo porque con tu iniciativa y visión a futuro vas a tener esa habilidad para una conquista para seducir para trabajar en la relación para que te dé capacidad de amar si porque todo lo podés todo lo vas a superar todo lo haces así es Pisces así que bueno eh Pisces a no bajar la guardia que son cartas evolutivas recuerdo que la lectura anterior realmente no estuvo positiva en la realidad eh trato siempre de darle un margen eh de positivismo a la lectura pero bueno eh tampoco me gusta no decir las cosas que salen si y bueno acá se ve tristeza se ve soledad de esta persona pero por un fin evolutivo que eso es algo a destacar ok así que vos con tu influencia del mago es muy probable que si tienen un golpe de suerte esto se pueda llegar a revertir ojo yo veo que esto puede llegar a a darse no sé si este mes pero estamos encaminando Pisces me encanta tu lectura me alegra muchísimo lo que te salió porque se ve que acá hay pistas de polvo de hada manejando el tema ojalá ojalá se dé si te gustó dame ese apoyo con ese like si no te suscribiste hacelo activa campanita así aprovechás los videos que están súper divertidos compartí tus amigos amigas para que tengan esta lectura de este mes y bueno ya en un ratito vuelvo a subir otro video de expareja un besito grande para todos que tengan un excelente día hasta luego chau chau